Si te sabes esta canción, te doy 100 pesos Y solo mírame ¿No? ¿Cómo te llamas? Aldo Si te sabes esta canción, te voy a dar 100 pesos ¿Ok? Y solo mírame ¿No? Si te sabes esta rula, te doy 100 pesos Eh, ¿cuál? Y solo mírame Eh, no la sé ¿Cómo no te la vas a saber? Ya van tres personas, pero nadie se sabe la canción Ok, acabo de ver una niña enfrente de mí Y tiene cara de que se la vas a ver Si te sabes esta canción, te doy 100 pesos Ok Pero primero, ¿cómo te llamas? Mariana Ok Y solo mírame Con esos ojitos lindos Con esos ojitos que me vean En un volcán azul Oye, qué bonito cantas, Mariana Me cayó muy bien, Mariana Hola a la gente de TikTok Porque este video se va a subir en TikTok ¡Hola!